Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy, la lección de Bartimeo. Había una vez una niña ciega llamada Ramona. Se odiaba a sí misma porque no podía ver. Ella no tenía ojos. La única persona en el mundo que amaba era a su novio Daniel y él la amaba a ella muchísimo. Él siempre estuvo allí para ella. Un día le dijo que quería casarse con ella y no le importaba que ella fuera ciega. Ella entonces le dijo que cuando ella pudiera ver, se casaría con él. En Navidad de ese año, alguien le donó a Ramona un par de ojos. Ella se sentía estremecida de emoción. Ahora ella podía ver todo. Daniel entonces le recordó, Ahora que puedes ver, mi amor, ¿te casarías conmigo? Ella lo miró y se sorprendió. Por primera vez se dio cuenta que Daniel era ciego. No tenía ojos. Ella entonces gritó, No puedo casarme contigo. Eres ciego. No tienes ojos. No quiero casarme con alguien que sea ciego. Daniel se alejó muy desconsolado y triste. Sus sueños habían sido destrozados. Él pensó que ella en realidad lo amaba. Ramona era todo lo que siempre había deseado en su vida. Más tarde esa noche, Él le escribió una breve nota a Ramona. Simplemente decía, Por favor, cuida bien mis ojos. Yo te di los míos. Te quiero. Muchas veces, esta es nuestra actitud con el favor de Dios. Nos acercamos al Señor para obtener algún beneficio y después que lo recibimos, con nuestra actitud le rechazamos y volvemos a nuestro vivir diario como si nada hubiera pasado. Este día hablaremos de un personaje que consiguió la sanidad de sus ojos gracias a su insistencia tenaz en pedir a Jesús y alcanzar la sanidad. Vamos a examinar las actitudes que lograron este milagro en su vida. En el Evangelio de Marcos nos dice la Escritura la historia de un ciego llamado Bartimeo que dice así, Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron. Levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver. Respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento, recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino, de acuerdo al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos del 46 al 52. ¿Qué significa ser ciego? ¿O cuál es la definición? Es el estado o la condición de no poder ver debido a una lesión, a una enfermedad, o a una afección congénita. Una enfermedad congénita es aquella que se manifiesta desde antes del nacimiento, ya sea traducida por un trastorno ocurrido durante el desarrollo y la gestación embrionaria o como consecuencia de un defecto hereditario. Hay ciegos que totalmente viven en oscuridad y existen ciegos que pueden ver solo sombras sin distinguir nada. Bartimeo, que significa hijo de Timeo, un personaje en el Nuevo Testamento, es protagonista del último milagro de curación de Jesús. Esto, de acuerdo a la cronología de los milagros efectuados por el Maestro, a excepción, por supuesto, de la que efectuó con el soldado que al ser aprendido Jesús en el huerto de Getsemaní, Pedro le corta su oreja por querer defender al Señor Jesucristo. Una de las curiosidades de la cita de hoy es que nos indica específicamente el nombre de este ciego. Esto es poco usual en los evangelios. Jesús pasaba por la antigua ciudad de Jericó, a unos 30 kilómetros al noreste de Jerusalén, una de las más antiguas ciudades de las tierras de Palestina, y a solo 7.6 kilómetros de la frontera actual con Jordania. Está localizada en lo que hoy se le conoce como el West Bank. Recuerdo muy bien cuando pasamos junto a Jericó después de pasar la frontera de Jordania y entrar a Israel en un tour en octubre de 2011. La verdad, una experiencia única de esas que se denominan Una vez en la vida, las tierras donde se desarrollaron las historias y pasajes en la vida de Jesús. Este mendigo y ciego llamado Bartimeo escucha la conmoción de la multitud que acompañaba a Jesús. Él se encuentra sentado a la orilla del camino, fuera de la ruta que llevaba el Señor. Y se da cuenta que es Jesús de Nazaret el que está pasando no muy lejos de él. Es de señalar que Bartimeo es el primero en llamar públicamente a Jesús hijo de David. Una denominación mesiánica muy importante. Para mis amigos en toda Latinoamérica quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a la palabra mendigo que significa una persona muy pobre pidiendo limosna en las calles. Solamente en México se usa la palabra mendigo que tiene otro significado totalmente diferente y que se usa para describir a una persona infame, mala y tacaña. Yo sé que existe un poco de confusión con respecto a estas dos palabras. La primera actitud de Bartimeo es que él reconoció primeramente su necesidad y que sólo existía alguien que lo podía sanar de esa enfermedad y ese era Jesús de Nazaret. ¿Sabes cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu enfermedad? Ya sea carnal o espiritual hay cosas que están fuera de nuestro alcance para tener una sanidad o un milagro en nuestra vida. La segunda actitud que podemos ver en Bartimeo es la siguiente él reconoció que Jesús era el Mesías no dudó en ningún momento en su corazón lo que había escuchado de él y por eso pedía a gritos. Eso precisamente es para nosotros un ejemplo de fe para poder recibir la gracia de Dios. Debemos creer que él es el Mesías Salvador el hijo de Dios que vino para ofrecernos la sanidad de nuestra alma y la salvación eterna. La tercera actitud que podemos ver en él es esta él clamó la misericordia de Jesús no importándole el rechazo y los reproches de los que estaban a su lado. Así nosotros debemos acudir a implorar la misericordia del Señor no importando quién trate de callarte o de bajarte los ánimos al decirte que quizás estás siendo castigado por algún pecado en tu vida. Ten confianza Jesús no está para señalar tu pecado y rechazarte él le concedió la sanidad a Bartimeo y también te la ofrece a ti sólo debes tener fe y clamar al Hijo de Dios arrepintiéndote de tu pasado y creyendo en él. El maestro al escuchar sus gritos de auxilio no rechazó su petición Jesús lo mandó a llamar y le preguntó qué quería. ¿Tú piensas que Jesús no sabía ya lo que él quería o él necesitaba? El Señor conoce cada membrana de nuestro cuerpo y como dijimos en la reflexión pasada el Señor puede ver a través de nosotros. A él no se le escapa ningún detalle de nuestra vida por muy privada y escondida que sea. Lo que Bartimeo necesitaba hacer era confesar con su boca su necesidad. ¿Recuerdas que la Escritura nos dice al que pide se le dará? Tú y yo necesitamos confesar con nuestra boca nuestra necesidad y reconocer que Jesucristo es el Mesías Salvador. Y la cuarta actitud que podemos ver en Bartimeo es esta. Después de recibir la sanidad dice la Escritura que comenzó a seguirle. Él no fue malagradecido y después de conseguir lo que pedía a gritos tomó sus pertenencias y se fue a casa contento y se olvidó de la fuente de su milagro. No, con un corazón agradecido él comenzó a seguir a Jesús. Él vino a ser un testimonio vivo de la bondad la gracia y la misericordia con la que Jesús había venido a esta tierra a dar testimonio. De esta misma manera debemos aprender que nuestra actitud con Cristo debe de ser precisamente así. No podemos darle la espalda a Jesús después de habernos rescatado del lodo cenagoso después de haber abierto nuestros ojos para ver la luz del evangelio o quizá haber experimentado un milagro en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar una historia que testificar. No podemos después de recibir su misericordia salir corriendo felices y olvidarnos de ser agradecidos y de seguirle para hacer un testimonio vivo a aquellos que quizá hoy en día necesitan un milagro de Jesús. Aquellos que buscan en él las palabras de sanidad como las que recibió el ciego Bartimeo. Saulo de Tarso ahora convertido y conocido comúnmente como el apóstol Pablo al ser confrontado por Jesús en el camino a Damasco el Señor le dice las siguientes palabras te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados esto lo encontramos en el libro de los hechos capítulo 26 versículos 17 al 18 hoy en día la gente sin Cristo vive en un mundo de oscuridad y tinieblas ciegos al amor de Dios y ajenos a sus promesas pero a través de las escrituras y del conocimiento de Cristo podemos conocer y entender que el evangelio y la sangre de Jesús nos puede abrir los ojos y transportarnos de las tinieblas a la luz y de ser arrebatados del poder de Satanás que es real no cabe duda de eso al amor y la misericordia de Dios Todopoderoso Saddu Sandar Singh el Sikh que creyó en el evangelio y se convirtió en seguidor del Señor Jesucristo nos cuenta de un monje budista que conoció en las montañas del Tíbet que había vivido cinco o seis años en una cueva a oscuras y apartado de toda civilización cuando el monje entró a esa cueva su vista estaba en buen estado pero que gradualmente en la oscuridad de la cueva y de los años sus ojos se debilitaron hasta el grado de quedar totalmente ciego esto dijo él es algo inaudito la carta a los efesios nos dice así esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor que ya no vivan más como los paganos los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón el capítulo 4 de la carta a los efesios versos del 17 al 18 mi querido amigo y hermano Jesucristo vino a este mundo a cumplir las palabras que fueron dichas por el profeta Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos hoy Él quiere darte la vista como al ciego Bartimeo Él quiere abrir tus ojos para que veas la luz de Dios está en ti quedarte en esa esquina sentado sin clamar su ayuda o clamar a Él por su misericordia Él está pasando hoy por tu calle levántate cree y clama a Jesús Él te concederá el milagro y la sanidad que desea tu alma nuestro bendito y eterno Señor este día elevamos nuestra voz para suplicar te detengas en nuestro hogar y escuches nuestra plegaria y así nos concedas la sanidad de nuestra alma la sanidad de nuestros ojos y podamos ver la luz de tu evangelio salva nuestras vidas de las garras del enemigo de nuestras almas pues te lo venimos a suplicar en el nombre de Jesucristo nuestro Mesías Salvador Amén